Imagen Televisión anunció el inicio de la serie Papis Muy Padres, una historia divertida que los televidentes podrán disfrutar en familia, producida 100% por Imagen Televisión desde los nuevos foros en Ciudad Imagen que acaban de adquirir. La actriz y cantante Dulce María, cuyo nombre fue anunciado hace unas semanas en cabeza al elenco que protagoniza esta comedia romántica, en la que estará acompañada por los tres papis que se ganarán el corazón de la audiencia mexicana, Víctor González, Héctor Suárez Gomis y Mario Morán. A ellos se les une un elenco estelar incluyendo a Betty Monroe, Isabela Camille, Frank Meri y Roberto Mateos, además de Mariel Chantal, Jessica Díaz, Aranza Carreiro, Sandra Destenave, Diego Soldano y Alberto Reyes. Los niños, Checo Pérez Cuadra, Valery Saiz, Ari Placera y Macarena. En Imagen Televisión estamos muy emocionados de iniciar las grabaciones de esta divertida y original comedia romántica que realizaremos en nuestra casa y en locaciones de Ciudad de México, señaló Aurelio Valcarcel, director de ficción del canal. No solo estamos orgullosos de estrenar foros con los más altos estándares en tecnología, sino que también contamos con un excelente equipo de producción encabezado por Agustín Restrepo y Rafael Gutiérrez, así como un elenco estelar de primera, reconocido y querido por el público mexicano. Finalizó el productor. ¿De qué trata esta historia? Muchos me han preguntado si es una historia original y por lo que dicen en Imagen Televisión es una historia 100% original, pero el público telenovelero no es tonto. Y esta historia se parece mucho a la serie argentina titulada señores papis, pero vamos a ver de qué trata la historia a ver si no es muy similar. Ustedes juzguen, la serie cuenta las aventuras de tres padres que se encuentran diariamente en la entrada de la escuela de sus hijos y aborda temáticas como la amistad, la relación entre padres e hijos, los conflictos amorosos y el cambio de roles sociales. ¿Qué te parece esta nueva historia? ¿Te gusta que Imagen haga nuevas telenovelas? ¿Qué te parece el elenco? ¿Te gusta? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme no te olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo suba un nuevo video y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2017.